Jessica Lara, quien tiene un caso de un ciudadano argentino que fue pepeado, pero a diferencia de otros casos similares a este, no solo le robaron la billetera, sino que ingresaron a su casa. Muy buenos días, Jessica, ¿cómo estás? De repente de verme calmada es como que... Chaco, buenos días. Así es, utilizando una identidad falsa. Es como esta mujer que estamos viendo en imágenes, logró ganarse la confianza de un ciudadano argentino e ingresar a su vivienda, no solamente pepearlo por más de un día, más de 24 horas, sino también incluso robarle todos sus objetos de valor, que además asciende a una suma de 30 mil dólares. Nosotros estamos aquí con el señor Ricardo para que él nos pueda explicar por qué este hecho ha sucedido el 20 de mayo. Miren la fecha en la que estamos y hasta el momento la Policía Nacional ni las autoridades han logrado dar con el paradero de esta mujer. Buenos días, coméntenos. No solamente que no han dado con el paradero, sino que no han hecho absolutamente nada. El fiscal, pertenece al Ministerio Público, todavía no me ha tomado una declaración testimonial para poder brindar datos. Es decir, ni le conozco ni me conoce la cara. Es decir, eso creo que es lo más vergonzoso de todo esto. Para poder entrar un poco en contexto, ¿cómo es que se da esta situación? ¿Cómo esa mujer llega a su vivienda? Bueno, una persona que conozco, entablamos una amistad, sin ningún, por lo poco o mucho que la llegué a tratar, es decir, no tenía elementos para evaluar de que no podía confiar. Es decir, así que, sin ninguna cuestión extraña, si hubiese sospechado de que algo raro, obviamente que no voy a poner los dos en el enchufe, ¿no? Es decir, bueno. Y hay un video también aquí, señalar Vicky Paco, que ha captado justamente el momento en el que el señor Ricardo sale de su vivienda con esta mujer. ¿Hacia dónde se dirigió? Nos vamos hasta la tienda acá, dos cuadras, más. ¿No? Es el supermercado, la tienda, la cadena de supermercados, que también le hemos solicitado las cámaras, y hasta el día de hoy no las entregan. Es decir, acá como que nadie, es decir, con un oficio policial de una denuncia, acá nadie hace caso de nada. Es decir, esto es tierra de nadie. Acá cada uno hace lo que se le da la gana, y las autoridades, como saben que están ausentes, que no tienen un peso, no las respetan. Entonces, si el mismo, el propio fiscal, no respeta a la víctima, menos los otros van a comprometerse a respetar y a colaborar con la justicia. Es decir, acá la justicia está dibujada y pintada. Jessica. Además, amigo, aquí en la zona de Jesús María, también hay otras cámaras que le pertenecen, sabemos, a la municipalidad, y que tampoco hasta la fecha han sido entregados. Paco, te escucho. Sí, Jessica, nos gustaría un poco reconstruir la historia desde el principio. ¿Cómo es que este caballero conoce a esta mujer? ¿La conoció a través de un aplicativo? ¿Alguien se la presentó? ¿Cómo fue que llega a tener contacto con esta mujer? ¿Y cómo es que llega a ganarse la confianza de este ciudadano para que finalmente se complete toda esta trama que acaba en el robo de sus pertenencias? ¿Y hace cuánto ha tenido una, digamos, relación o amistad con esta señorita? Sí, si nos puede señalar, señor Ricardo, ¿cómo es que llega a conocer a esta mujer? ¿Qué precisa es cómo? A ver, la conocí de una manera circunstancial, es decir, perdón, no especificar tanto. ¿Quién se la presentó? Sí, 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 no es una, vamos a poner así, una especie de reunión, pero no importa. Este, el hecho más importante, es decir, que se supo ganar la confianza, porque lógicamente era un plan sistemático, ¿no? De un accionar que, de su modo, es operando, ¿no? Es decir, tratar de conectarse con gente para poder lograr el fin que terminó logrando. ¿Cuánto tiempo ya llevaba conversando? Calcularle 30, 40 días. Jessica, ¿y con qué nombre identifica esta señorita? No fue en el mismo día, ni nada por el estilo. Es decir, que, bueno, es decir, esas cosas fortuitas de la vida que lo supo hacer, ¿no? Es una mujer, se nota, con amplia trayectoria y experiencia. ¿Cómo se presentó esta mujer? ¿Con qué nombre? Con el que vos acabas de decir, es decir, que, lógicamente, que después me enteró, que es falso. ¿Qué es falso? No figura. Es decir, la autocrítica que puedo hacer, pero tampoco uno puede estar, ¿no? En cuanto a querer investigar quiénes son. A ver, es lo mismo que vos me digas. Es decir, me vas a hacer una noche, ya primero te tenga que investigarte. ¿Cuál es tu nombre? ¿Dónde vivís? ¿Cómo te llamás? ¿Número de documento? Es decir, creo que ya... Es decir, bueno, a partir de ahora tenemos que empezar a hacer eso. Es decir, a ver, ¿tenemos que llevarnos un cartel puesto en la frente? ¿Soy inocente? Es decir, no soy delincuente. ¿Cómo es? Es decir, ¿en qué tipo de sociedad estamos viviendo ya? Esto ya, creo que ya se están pasando un poco los límites. No, es decir, quizás haya que empezar a hacerlo, llevar un certificado de buena conducta, clavado en el pecho, ¿viste? Porque, lógicamente, las autoridades, al no hacer nada, a ver, una persona que se gana 30 mil dólares en cuatro horas, creo que es un muy buen negocio. El nombre también, Vicky, aquí se me permite también, señor Ricardo, el nombre que le dio esa mujer es Yasmín Rivera Chávez, que además, luego de que se dio este suceso, de que lo pepearon, le robaron dentro de su vivienda, intentaron buscarlo y ahí es donde se da cuenta de que no era su nombre verdadero, incluso hasta los números de teléfonos que el señor Ricardo tenía tampoco registrado en su nombre. El número de teléfono, es decir, no registra ningún nombre. En ninguna de las empresas telefónicas que se averiguó, es decir, no tienen nombre, están vacíos. Es decir, cómo las empresas telefónicas, es decir, en estas épocas, es decir, no registran un nombre. Es decir, eso es algo ya, es decir, que está todo preparado, todo el sistema está preparado. Es decir, y ella, por eso que te digo, es una profesional de esto. Es decir, tener un teléfono de esa magnitud, es decir, sabiendo, es decir, por omisión o no de las autoridades, es decir, está todo, todo cae y todo, pero está todo muy clarito. Además hay un detalle importante, porque el señor Ricardo nos estaba comentando que tanto él como sus abogados lograron geolocalizar el celular de esta mujer, ¿en dónde fue el que la ubicaron? En Barranco. ¿Usted dio aviso a las autoridades? A ver, todo lo que yo, es decir, pude averiguar, es decir, todo, sí, por mi cuenta, porque la policía no hizo absolutamente nada. A ver, quiero recalcar que para mí es más importante de que cómo la conozco o no la conozco a esta persona, es decir, el nefasto accionar del Ministerio Público y la Policía. ¿Qué le pediste a Barranco? Le pasé el mismo plano que me pasaron a mí, de dónde estaba, es decir, el horario con minutos y segundos, es decir, todo, 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 todas las coordenadas, es decir, y la policía, ahí está, ahí está, sentadas tomando café en sus despachos, en su oficina, el comisario, no sé qué está haciendo, de vacaciones, qué sé yo, no sé, es decir, y yo acá, es decir, yo hice el trabajo de ellos y el último trabajo, entonces, a ver, esto que es una banda de todos socios, yo te consigo las cosas, pero no las voy a buscar porque es socia mía, ¿cómo es esto? Es decir, me gustaría que alguien me dé una explicación, es decir, porque todos me piden a mí la explicación de esta persona, de dónde la conozco, la dejo de conocer o cuánto hace, es decir, son cosas triviales, es decir, yo quiero explicaciones, es decir, de las autoridades, es decir, desde el Ministerio Público y desde el Ministerio del Interior, es decir, a ver, y el alcalde, ¿no? De acá, que es, es decir, nefasto totalmente, es decir, ellos, es decir, y lo van a tener que hacer porque ya mi consulado, es decir, va a tomar participación en el tema. Comprendemos justamente también, Vicky y Paco, la indignación de este hombre porque, como bien él menciona, no es tanto el tema de los objetos, el dinero que le haya robado, sino la lentitud, la demora del sistema judicial, de la Policía Nacional para poder justamente investigar más a fondo este caso y dar con el paradero de esta mujer y que pague, porque tal vez el señor Ricardo no sea la única víctima, sino también hayan nuevas víctimas y, pues, lamentablemente pueda terminar en una desgracia porque al señor Ricardo lo han pepeado, ya le han hecho un examen toxicológico y ha salido, que efectivamente ha salido positivo y le había dado clonazepam. Entonces, es importante que la Policía Nacional cumpla con su labor. Paco Vicky. Jessica, y la fotografía que vemos en pantalla es una fotografía que él reconoce como esta mujer que se presentaba como Yasmín, que él ha presentado a las autoridades como parte de su denuncia. Sí, justamente es ella, la de la imagen. Sí, es la... sí. Sí, 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 es ella. Sí, no, no voy a estar compartiendo una imagen que no corresponda, ¿no? Porque ya sería un delito de parte mía. Sí, Vicky, sí es ella, la que nos menciona el señor Ricardo. Sí. Solamente yo como extranjero, como acabas de decir, sino cuantos compatriotas tuyos. Es decir, acá fueron, son y serán. Es decir, con este accionar, no de ella, es decir, de la justicia. Es decir, acá recalquemos, pero que quede bien claro, que la inoperancia y la omisión de hacer justicia es fundamental. Es el eje y la clave de todo. Porque si no, esta mujer, toda la experiencia que tiene para hacerlo, ¿de dónde la adquiere? Es decir, ¿nació ya con esos conocimientos? No. Que se lleva hasta el vaso donde tomó para no dejar huellas. Es decir, ¿me deja la memoria y el chip de mi teléfono para no ser localizada? Es decir, todo lo que hace, es decir, lo hace pensando, es decir, es un hilo conducente, es decir, de cómo hacerlo para no quedar inculpada. Es decir, entonces, es decir, es una profesional, es una profesional. Entonces, ¿a cuántos, con cuántos practicó antes que yo y con cuántos se va a seguir? Porque Total sabe que se impune. Es decir, ¿por qué? Complicidad o no, directa o indirecta, que indirecta sí es una complicidad por la omisión de no investigar. Así es, Jessica. Es una complicidad total. Comprendemos el malestar del señor Ricardo Mansele que ha hecho esta denuncia. Es importante conocer un poco los antecedentes y también dónde contactó a esta mujer para que otras personas, precisamente, no caigan víctimas de esta pepera con aparentemente amplia experiencia por lo que ha descrito el señor Ricardo. Y, por supuesto, no lo que indigna sobre todas las cosas, en especial al señor Ricardo, es la inoperancia de las autoridades, ¿no? Esta suerte de indiferencia en la que cae al no recibir las denuncias, al no actuar con celeridad y eso, evidentemente, pues genera frustración en quien es víctima, finalmente, de este tipo de delincuentes. No sé, Jessica, si le podrías preguntar al señor Ricardo si es que recuerda algún rasgo especial o particular de esta chica, ¿no? Que se hace llamar Yasmín. Claro, algo que le permita a las personas identificarla. Sí. Sí, justamente vamos a hacerle la consulta si es que nos puede precisar alguna característica en particular que recuerde de esta mujer, tal vez su estatura para poder... Más o menos un poquitito, de esta estatura un poquito, un metro sesenta, un poquito más baja de esta estatura. Color, es decir, blanca, no detés, blanca, ojos marrones, claritos, es decir, no, 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 no sé, desconozco si tenía algún tipo de tatuajes, algún tipo de... Y como que estaba media teñida, es decir, así como, suponete, reflejo, no sé cómo lo dicen ustedes, cuando tenían así como mechones de un color distinto, es decir, pero, nada más, es decir, sí, 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 el dejo peruano no era extranjera, porque lo que todo el mundo me pregunta porque como que le quieren endosar el problema a otros países vecinos, si no, este, era totalmente peruana, por lo menos hablaba como peruana, este, una persona delgada, ni gorda, ni tan flaca, normal, de un peso normal, una talla, una contextura armónica, normal, nada exuberante tampoco, una persona normal, como vos, como cualquier chica, normal de la... de acá. gracias, señor Ricardo y Paco, Vicky, también, las fotografías que nos ha podido proporcionar el señor Ricardo van a ser claves, también, y si alguien logra dar con la identidad de esta mujer que dé aviso a las autoridades en la comisaría más cercana, tal vez. Así es, ahí está el rostro de esta mujer que ha sido identificada como Yasmín Rivera Chávez, es el nombre que le dio al señor Ricardo, y ahí le están viendo ustedes en imágenes, si usted la identifica, si usted la reconoce, de inmediatamente aviso a la policía.